El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abrió convocatoria para estudiar en la Regional Cesar. En total fueron 15 programas de formación en esta primera oferta, 2 técnicos y 13 tecnólogos. La entidad más querida por los colombianos abre las puertas de la primera oferta de formación virtual de este año. Desde ayer martes 2 y hasta el lunes 8 de abril están abiertas las inscripciones para 37 programas de formación de niveles técnico y tecnológicos. Entre ellas se encuentran en la modalidad de técnico el programa Comercio de Productos Mayoristas y el programa de Atención Integral al Client. Mientras que en Tecnólogos sobresale el análisis de desarrollo de software, coordinación de procesos logísticos, desarrollo multimedia y web, gestión eficiente de la energía y animación digital. También se encuentra el programa análisis y desarrollo de software, desarrollo de colecciones para la industria de la moda, desarrollo de medios gráficos visuales, desarrollo de productos electrónicos y coordinación de procesos logísticos. El gran objetivo de esta primera convocatoria de formación virtual es responder a las necesidades del talento humano de cada región de Colombia, contribuir a la consolidación de la justicia social, ambiental y económica y promover progreso y esperanza en las comunidades. La oferta está dirigida a los colombianos inmigrantes con permiso de permanencia y estudios en el país. Es la oportunidad de aprender gratis y de adquirir nuevas herramientas para el futuro. Estos son los pasos para inscribirse. 1. Ingresa a www.senasofiaplus.edu.com 2. Selecciona la opción carreras virtuales y luego conoce aquí los programas. 3. Elige la formación de tu interés y pulsa inscríbase aquí. 4. Da clic sobre el nombre del programa escogido y luego ubica la opción inscripción. 5. Verifica que cumples con los requisitos para postularte y ten en cuenta estar previamente registrado en el aplicativo Sofía Plus. 6. Si ya estás registrado, digita la información solicitada y confirma la inscripción. Al finalizar, recibirás un correo de validación y listo. 7. Recuerda que para la inscripción a un programa de formación de cualquier nivel, es necesario cargar tu documento de identidad en formato PDF, escaneado por ambos lados en una sola hoja de manera vertical y con un tamaño máximo de 2 MB. Es tu momento. Estudia en el SENA desde cualquier lugar, lo que siempre has soñado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.